Hola, hoy vamos a hacer sopa minestróle. Lo primero que vamos a hacer es echar aceite de oliva. Y vamos a echar todos los vegetales en la olla. Pero siempre va primero la cebolla, siempre. Entonces, y voy. Ahí. Los ingredientes principales son cebolla, zanahoria, apio, zucchini, ejote, espinaca, no encontré. Y yo le pongo tocino. Entonces voy a poner ahorita el tocino con la cebolla. Y yo siempre le echo el sal a la cebolla. Porque a mí me gusta que todas las verduritas tengan sabor. No le echo sal a la comida al final, sino que le echo, conforme voy echando los ingredientes, le voy echando cebollita. Ahora, ya que está suering, dirían los chefs en inglés, ya que están sudando, ya que está sudando la cebolla, vamos a echar la zanahoria. Esto también lo vamos a revolver un rato. Ahora le vamos a agregar el apio y el zanahoria. Acá lo que tengo de este lado es caldo de pollo, que es lo que le vamos a echar a la sopa. Nunca se le echa agua a una sopita, sino que se coce pollo. Bueno, obviamente con, no sé, este tiene cebolla, ajo, puerro, apio. Y esa agüita colada es la que le vamos a echar a la sopita minestrone. Se me olvidó explicarles que ahorita voy a licuar tomates. Yo, todos los tomates que uso los pelo, nunca uso tomates con cáscara. Entonces ahorita los vamos a licuar acá en el procesador. Bueno, ahorita voy a echar los tomates licuados. Estos no llevan agua, o sea, están licuados sin agua. ¿Viste que están mal licuados? Bueno, nunca, después sacamos los pedazos ahí. Y voy a esperar que deje de hervir el caldo de pollo y entonces ya lo vamos a echar también acá. Y la otra cosa que le hace falta es pasta de tomate, que ahorita se lo echamos. Y la vamos a dejar hervir con un poquito de vino. Ahora le vamos a agregar, por último, los cejotes cocidos. Estos se cocen antes para que no vayan a quedar trulitos. Entonces estos se cocieron con el caldito de pollo. Y el toque final que vamos a echarle ahorita, que es el vino. Como diría el chef Jean Pierre, que yo sigo, nunca le echen a la comida un vino que ustedes no se tomarían. Y voy a hacer, no se dice, un comercial de televisión. Este vino me ha encantado. Este es el más barato de una gama de vinos que se llaman Estancia Mendoza. Son exquisitos muchis, de verdad. Entonces, como es tan bueno, ese es el que le vamos a echar. Y ya lo vamos a dejar hervir un buen rato. ¿Cuánto es un buen rato? Una media hora, 45 minutos. A fuego bajo, con esta pared. Ah, bueno, lo último que nos hace falta, perdón, se me olvidaba, lo más importante. A ver, acá está. Los frijoles que lleva la sopa minestrone pueden ser los pinto beans o blancos. Yo compro los que me encuentre, pero hoy encontré los dos, entonces compré de los dos. No les quiten el agüita, porque si no, no tiene sentido. Acercate. Aquí van los frijolitos. Esos son los que me gustan, oye, los grandotes. Por eso es que no he hecho frijoles, o sea, no le he hecho frijoles que yo cosa, porque aquí en Guate ya no hay frijoles grandes, ¿no te sabían? Ahora ya no. Y lo último que se le echa la sopa minestrone es la pasta. La pasta la voy a cocer por separado, acá, en esta agua caliente. Y ya cuando la sirvo, ya junto la pasta con la sopa, porque si no la sopa se pone muy, ¿qué se dirá? Mushy. Pastosa. O sea, la pasta se pone muy, muy pastosa, porque la pasta también absorbe mucho y se pone muy aguada. Entonces, hasta que ya se sirva, se combina la pasta con la sopa. Ahorita vamos a cocer la sopa y en un ratito les enseño ya terminado. Espérate que hierve el agua mejor. Ya veré. Ahora vamos a cocer la pasta solo con sal. No se necesita nada más. Y es la mini pasta, o sea, pasta de mini caracolitos. Esos son los que se utilizan. Y como les dije, se deja por separado, no se junta. Ni se coce dentro de la sopa tampoco. Cuando ya vayamos a servir, ya juntamos la pasta y la sopa. Para acompañar la sopa minestrona, vamos a hacer unas pechugas empanizadas con una mezcla de miga de pan, panco, especies y queso parmesano. Pues aquí ya tenemos la pechuga que ya pasó por harina, ahora pasa por huevo. No debería estarlo haciendo con las manos porque estáis haciendo un desastre uno de los dedos, pero a la menor ya lo hice. Y por último, la miga. Antes la golpeamos con un martillo para hacerla más suave y más planita. Esto es panco, pan, orégano, tomillo, sal, pimienta y queso parmesano. No le eches sal a la pechuga, pero como la flor y come sin sal, y esta pechuga es para la flor, entonces no importa. Acá ya está el sartencito, lo vamos a poner con el fuego súper bajo. Y un poquito aceite de leche. Muy bien. A esta la estamos haciendo con el fuego bajito. Lo que pasa es que obviamente como esta es una estufa industrial, aunque sea fuego bajo, la llama es muy fuerte. Hay que tener cuidado, hay que ir conociéndola. Ya la vamos a dar vuelta. Vamos a poner en la pancita. Vamos a poner la pancita. Vean qué bonita. Tomá la de arriba. Y huele. Esa es un cuarto de pechuga. Ahora ya vamos a servir la sopita Y como les dije Que al final Le vamos a poner la pasta Un par de cucharoncitos no tienen que ser panco Y la rebolamos Ahora vamos a dejar unos segundos Está en el strano Sua minestrone Pero dentro un poquito más Acercate vos Delicious